Bueno, pues la verdad es que parte importante y básica, Chuleto, para que se realice este programa, aparte de la producción con Ángel Saucedo, tenemos que tener un super equipo y la verdad es que para la grabación de Monterrey tenemos a... Los naros naros. Tenemos a Mauro, la verdad es que él ha estado al 100 con nosotros porque resulta y resalta que es el que pasa por nosotros. Mauro es el GPS. Exactamente. Pero de vez en cuando, si no esté todos los días, llegamos unos 10 minutos tarde. Muchísimas gracias por todo. Sí, no sé, gracias. Tranquilo, tranquilo. Un hombre de pocas palabras. Puntual. Puntual, de pocas palabras. Iluminación, señores, señores, es el... Que te quita lo feo. El que te quita lo feo. El que me quita lo feo de la perangana cara. No, no es cierto, no es cierto. Es el de iluminación. Él es Mario, compadre. Mario, muchas gracias por todo. La verdad es que ustedes son parte importante para nuestro proyecto. Kaleb, él es el que maniobra la palanca, ahora sí por decirlo así, con todo y la cámara. Él es el que hasta dijo, no, pobre vato, yo también me voy a aventar del bungee, pues que se avienta del bungee, mi compadre. Tres, dos, uno, bungee. ¡Ay, con su...! Muchas gracias, Kaleb. Kaleb, se aventaron en el trabajo acá, mi copa Mario. Y por supuesto, préstamela, préstamela, porque él es el mero jefe. ¿La dejaste prendida? El mero jefe, ahí está. Sí, señor, yo soy de rancho. Sí, como quieran, ahí. Ahí está. Y juntos somos el equipo que estuvo trabajando para ATM Reload. ¡A ATM Reload! Vamos a comer como el Kike, como el Kike. Nueva León. ¡Sí! Gracias por ver el video.